La asociación deportiva denominada Devidet, débiles visuales e invidentes al deporte en el estado de Durango, tuvo a bien organizar el torneo de convivencia de golbol con motivo de festejar el tercer aniversario de la fundación de dicho organismo. Tuvieron como sede las instalaciones del gimnasio Alejandro Candón Guzmán del Instituto Estatal del Deporte. En la categoría varonil, el primer lugar fue ganado por el equipo de Devidet, integrado por Luis Eduardo de la Peña de la Rosa, Alonso Muñoz Berdín, José Isabel Contreras Rodríguez, José María Reta González y Mario Hernández Martínez. Mientras que el segundo lugar lo ocuparon los Jaros de la Escuela de Educación Física y Deporte y el tercer lugar le correspondió al equipo de Cejas de la Facultad de Psicología. El campeón de goleo fue Luis Eduardo de la Peña de la Rosa con 14 anotaciones. En la categoría femenil, el primer puesto fue para la Escuela de Educación Física, seguida por la carrera de Educación Especial de la Vicenet, dejando en el tercer lugar a las Diablas de la Escuela de Educación Física. La campeona de goleo fue Susana Rodela Puente de esta escuela. El equipo femenil de Devidet fue integrado por Marcela Yasmín Leiva Olivas, Marta Herrera Barrón, Paula Araceli Aguilar Zamudio, Maxine Daniela González Ruiz y Ana Lourdes Quintero Velázquez.